¿Quién descenderá al abismo? Dijo Pablo, no digas en tu corazón ¿Quién va a descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo ¿De dónde? De entre los muertos Es decir, tú ya no vas a decir que alguien más va a subir Del abismo, es lo que está diciendo Pablo Porque Cristo ya subió De entre esos muertos Ya subió de entre esos muertos que estaban en el abismo O sea, ya no vas a decir Como los judíos que están esperando la venida del Mesías Sabían que ellos estaban esperando la venida del Mesías Ellos están esperando a su Cristo Entonces, pues ya no va a haber otro Cristo que suba De entre los muertos Ya no va a haber otro Cristo que muera en la cruz del Calvario Ya no va a haber otro Por eso Pablo dice No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo ¿Para traer dónde? Abajo ¿Cuál es la parte de abajo, hermano? Tres metros bajo tierra No No digas en tu corazón Dice el versículo 7 ¿Quién descenderá al abismo? Es lo mismo ¿Quién va a descender al abismo? No, no puede decir eso Esto es para hacer subir a Cristo ¿De entre dónde? De entre los muertos ¿Los muertos de dónde, hermano? Del abismo No los está diciendo Pablo La pregunta es ¿Los abismos dónde es, hermano? Efesios 4 Dijo que eran las partes más bajas Que Jesús descendió a dónde A las partes más bajas de La tierra Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo ¿Por qué me has desamparado? En Mateo 26 27 ¿Por qué me has desamparado? Dios mío Significa ¿Por qué me has dejado abajo? Que es lo mismo que estamos leyendo ahorita De Efesios 4 Y Romanos 10 Mateo capítulo 12 Jesús nos dijo ¿Dónde eran los abismos? Los abismos incluyen Las partes más bajas de qué Fíjense dónde dijo Jesús Que estaban los abismos Mateo capítulo 12 Versículo Versículo 40 Versículo 39 Y 40 Respondió y le dijo La generación más adultera Demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal de quién Jesús dijo que A la humanidad En este caso A los fariseos Que pedían señal Ellos pedían señales A ver Danos una señal De que tú eres el hijo de Dios Un ejemplo Los fariseos siempre Regularmente le pedían señales Para ver si él venía de Dios Y luego dice No le va a ser dada Ni una señal Dijo Jesús Sino la del profeta ¿Qué? La del profeta ¿Qué? Jonás Esa era la señal Si Jesús Le afligía Ser sumergido O ser bautizado Si a Jesús Le afligía Dice ¿Cuánto me aflige O me duele? O me encuentro ¿Qué más dijo? Me aflige Cuando se cumple Ese bautismo Jesús iba a ser sumergido O iba a descender A donde Las partes más bajas ¿Verdad? Estamos de acuerdo Y dice Romano Díaz que él Fue levantado Entre los muertos Del abismo Alguien que estaba muerto En el abismo Puede entender eso Si alguien estaba muerto En el abismo ¿Qué estaba haciendo Muerto en el abismo? Yo le iré a esa pregunta Si un muerto Se va al abismo ¿Qué hace en el abismo? Aquí va un muerto Al abismo ¿Qué es el abismo? Pues aquí nos dice Al abismo Fíjense bien Mateo 12 39 Una señal Iba a ser dada Para los fariseos Aquellos que demandaban señal Ok ¿Quieres una señal? Dice Jesús Ok Te voy a dar la señal Del profeta Jonás ¿Qué fue lo que pasó Con el profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás Fíjense Jesús mismo Dijo estas palabras Como estuvo Jonás En el vientre Del gran pez Tres días y tres noches Así estará ¿Quién? ¿El apóstol Pedro? No Fíjense ¿Quién? El hijo del hombre ¿Quién era el hijo del hombre? Jesús Porque él se autodenominó Hijo de hombre Pero también se autodenominó Hijo de Dios Estuvo Jonás En el vientre Del gran pez Tres días y tres noches Así estará ¿Quién? El hijo del hombre ¿Dónde? En el corazón de la tierra Tres días y tres Fíjense ¿Cuánto iba a estar? Tres días Y tres noches ¿Dónde? En el corazón De la tierra Y va a estar Jesús A las partes más bajas Él dice Romano 10 Que fue levantado Entre los abismos De los muertos Que estaban ¿Dónde? En los abismos ¿No? Si usted verifica Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 1 En adelante Dice Dios habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros Dios no ha hablado Por el hijo Dicen Nos ha hablado por el hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien así mismo Hizo el universo El cual siendo El resplandor De su gloria Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó A la diestra De Dios A la diestra De la majestad En las alturas Hecho tanto superior A los ángeles Por cuanto heredó Más excelente nombre Que ellos Porque a cual De los ángeles Dijo Dios Jamás Dice el versículo 5 Jamás Dios le dijo Esto a los ángeles Mi hijo eres tú Pero que más dice Yo te he engendrado hoy Y otra vez Yo a él seré padre Y él me será que Hijo De quien estaba hablando Dios De Jesús De quien estaba hablando El apóstol Pablo De Jesús Versículo 6 Y otra vez Introduce al primogénito En el mundo Que significa otra vez Que una vez Ya lo había introducido Que una vez Ya introdujo Al primogénito Y dice Otra vez Lo introduce A donde lo introduce El primogénito En el mundo Que significa Que lo introduce De nuevo en el mundo Para que me entienda Que significa Que Jesús Nuevamente regresa Al mundo Para usted Que significa Que resucitó Si o no Que resucitó Por eso Dios le dice Yo te he engendrado Hoy Y otra vez Yo seré el padre ¿Qué significa engendrar? Nacer de nuevo No tiene otra connotación Nacer de nuevo Pues Nacer O ser hijo de Dios Eso significa Yo te he engendrado Hoy Y otra vez Yo seré el padre ¿Qué significa otra vez? Que una vez fue padre Y dejó de hacerlo ¿Sí o no? Otra vez Yo seré el padre Y él me será hijo ¿Qué significa Que me será hijo? Que dejó de ser hijo ¿Sí o no? Para que alguien Sea hijo de Dios ¿Qué necesita ser? Confesar a Jesús Si alguien Deja de ser hijo de Dios ¿Qué significa? Que negó a Jesús Y murió espiritualmente Y ya no hay nuevamente Otro nuevo nacimiento O renacimiento No existe Para que me entienda Renacimiento espiritual No existe Si alguien muere espiritualmente Después de haber sido vivo Espiritual Ya no pueden volver a ser salvos Porque aunque quieran No pueden Si usted va con uno Que murió espiritualmente Y le dice Oye recibe a Jesús Es una mentira No es cierto Que Jesús Existe Eso le va a decir Un muerto espiritual Para que capte Que cuando alguien Muere espiritualmente Es porque fue hijo de Dios Y murió espiritual No existe el renacimiento En el caso de Jesús Porque él Si tuvo que ser resucitado Entre los muertos Porque él Nunca practicó Un acto de pecado Él Los pecados que llevó Los llevó ilegalmente ¿Me explico? ¿Por qué ilegalmente? Porque él fue santo Y el pecado Era de los seres humanos No era de él ¿Me explico? Él nunca practicó Un acto de pecado Porque si Les quiero decir Que en lugares creen Que Jesús Se hizo hasta Si llevó el pecado Del violador Es porque Jesús También se hizo un violador Ellos creen No es así Llevó la naturaleza De pecado De los muertos espirituales Pero nunca cometió Ni un acto de pecado ¿Me entienden? Esa es la diferencia Esa es la gran diferencia Si dice que Jesús Se hizo pecador No se está diciendo Que Jesús Se hizo matón Se hizo asesino Se hizo violador Se hizo O sea No hizo nada Eso Jesús Si se dice Que se hizo pecador Es porque llevó Solamente la naturaleza De pecado De la humanidad ¿Me entiende? Por eso Jesús Si fue resucitado Entre los muertos Porque ilegalmente Estaba siendo retenido En ese lugar ¿Me explico? No existía una legalidad Para que él estuviera allá Pero si alguien Se muere con naturaleza De pecado Más con los actos De pecado Que hizo Pues se va para allá Porque si efectúa De ser padre Dios mío Existe el otro Significa Solamente es una representación En los abismos ¿Cómo? Como Dios Como hijo Este Como profeta ¿Cómo tenía que ir A los abismos? Como un muerto espiritual ¿Me explico? Si nos vamos Apocalipsis Regularmente Mire, se ha dicho Que Bueno, vamos Apocalipsis A Colosenses Perdón Capítulo 1 Colosenses Capítulo 1 Es importante Que capte ese asunto Versículo Versículo 15 Hablando de Cristo Dice Colosenses 1 15 Él es la imagen Del Dios invisible Pero también dice El primogénito ¿De qué? ¿Qué significa Primogénito Hermano? De toda la creación ¿Será acaso El que estaba Por allá En el inicio De la creación El primogénito ¿De qué? De la creación Si nos vamos Apocalipsis Capítulo 1 Usted va a entender Que él es el primogénito ¿De cuál creación Hermano? De las nuevas criaturas O las que estaban En el viejo testamento Aquí dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Y de Jesucristo El testigo fiel Y luego dice El primogénito Nuevamente utiliza ¿Qué significa primogénito? El primero Pero el primogénito ¿De qué? Aquí ya no nos dice De la creación Sino nos dice ¿Qué? El primogénito ¿De qué? No es el primer Que envió Dios A la tierra Para que me entienda No es el primer Ser humano Que vino a la tierra Se refiere El primogénito ¿De qué? De los muertos ¿Cuáles muertos Hermano? De los muertos físicos De la tumba No Él no fue el primero De los muertos físicos ¿Por qué? Porque ya hubo un muerto Que levantó El mismo Señor Jesús Que se llamaba A Lázaro ¿Sí o no? Entonces ¿Cómo Jesús Va a ser el primero De los muertos físicos? Si fuera el primero De los muertos físicos Entonces ¿Por qué Él resucitó a Lázaro? ¿Por qué resucitaron A la hija de Jairo? ¿No? ¿A quién más? Ya habían resucitado Otros muertos Físicamente hablando ¿Sí o no? Su espíritu Regresó de donde estaba Y Jesús le dijo Lázaro salven fuera Y Lázaro resucitó Entre los muertos ¿Pero a qué muertos Se refiere aquí? ¿Por qué fue el primogénito El primero de los muertos No es de los muertos físicos Tiene que ser el primero De algunos muertos ¿Sí me explico? ¿Cuáles muertos hermano? De los muertos Que estaban en el Seol En los abismos En las profundidades del mar Mateo capítulo 12 Versículo 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre El gran pez Esa era la señal Que les quería dar Jesús A los fariseos Porque como estuvo Jonás en el vientre El gran pez Tres días y tres noches Así estará ¿Quién? El hijo del hombre ¿Dónde? En el corazón ¿De dónde? De la tierra ¿Cuánto iba a estar Jesús Allá? Tres días y tres noches La pregunta es ¿Qué estuvo haciendo Jesús Como un muerto allá? ¿Acaso estaría predicando a los espíritus Estudiaría como muerto Jesús? Pues si él ni él podía resucitar? ¿Cómo iba a predicarle eso A la resurrección Si él ni siquiera? Él fue resucitado Por el espíritu de Dios ¿Sí sabía eso verdad? Jesús no resucitó Por sus propias fuerzas No Si tú crees que Jesús Resucitó por su propia fuerza Entonces no cree En el poder de Dios Jesús Estaba en ese lugar Si estuviera predicándole A los que estaban en ese lugar Como muerto espiritual De Jesús Entonces ¿Cómo es posible Que Jesús como muerto espiritual Estuviera predicándole A otros muertos Que estaban en los abismos En el corazón de la tierra Dijo Jesús En el corazón de la tierra Fíjense bien Pero nos habla de un profeta ¿Sí o no? Nos habla de un profeta Que era la profeta De la señal del profeta ¿Qué? Jonás Tres días, tres noches Estuvo donde? Jonás en un pez Tres días y tres noches Estuvo Jesús donde? No dentro del pez En el corazón de ¿Qué? Ahí están los abismos Las partes más bajas Dijo Jesús Pero que también los abismos Se identifican como el Hades Seol También se identifican como Seol o Hades Y eso lo vamos a ver Ahorita Muy bien ¿Cuál era el bautismo Que le afligía Jesús? Ser sumergido a donde? Descender a donde? A los abismos Las profundidades de la tierra Dijo Efesios 4 El apóstol Pablo El corazón de la tierra Dijo Jesús en Mateo 12, 40 ¿Cuál era el sufrimiento Que le afligía Jesús? Separarse de su padre Y adquirir la naturaleza De pecado Ir a ese lugar A descender a ese lugar Me explico Era lo que le afligía Jesús Pero también le afligía Obviamente su muerte física No podemos decir O negar que su muerte física Al contrario Su muerte física Tiene mucho valor Su sangre derramada Nos limpia todo pecado O sea tiene gran valor La sangre Pero tenemos que entender El sacrificio perfecto De Jesús No podemos agarrar una parte Porque es una parte De un beneficio Que agarramos Si Romano 10 dice El que confesara con su boca Que Jesús es el Señor Y creyera en su corazón Que Dios lo levantó A los muertos De los muertos ¿Cuáles? Físicos O los que estaban en el abismo De los dos Tiene que creer ¿No? No nada más De los que estaban en el abismo Ahora Si alguien no cree Que Jesús fue levantado A los abismos Hermano No es salvo Tampoco O sea Si alguien no cree Que Jesús Fue al Hades Duró allá Tres días Tres noches Y fue a un lugar A ese lugar específicamente Con una función Como muerto espiritual Si alguien no cree Que el Espíritu Santo Lo levantó allá Hermano Deja de ser salvo No Tampoco Por el hecho que crean en Jesús Muchos son salvos Pero son salvos Por la misericordia de Dios ¿Me entiendes? O sea Dios tampoco es tan estricto Si no crees en esto Ya no eres salvo Tampoco es Dios así Entonces ¿Dónde está el amor Y la misericordia de Dios? Estamos de acuerdo ¿Verdad? Usted se va a llevar Unas grandes sorpresas allá Va a haber católicos allá No todos los católicos Pero va a haber católicos allá Se va a llevar Una sorpresota Cuando llegue al cielo Una sorpresota Se va a llevar No todos los católicos Se van a la Decirme ¿Me entiendes? Algunos son salvos Algunos No todos Y es por la misericordia de Dios Pero no todos ¿Estamos de acuerdo? Pero el que cree en Jesús Y nace de nuevo Todos son salvos Sin excepción alguna Y el que cree Este sacrificio Más completo ¿Qué cree que pasa? Obviamente Tienes más beneficios Creces en fe Entiendes que Jesús Sufrió aún más por ti Y eso te da Un amor más grande Hacia Jesús ¿Me entiendes? Hacia su obra Pero no significa Que no seas salvo Si no crees en ello Entonces Fíjese bien En el corazón De la tierra ¿Cuánto iba a estar Jesús? Tres días Y tres noches Pero nos dijo algo muy importante El profeta Jonás Habló de mí Es lo que dijo Jesús ¿Sí o no? Si estamos de acuerdo Que Jesús dijo Que el profeta Jonás Hablado de él ¿Sí o no? Bueno pues vamos a ver Jonás ¿Qué nos dice? ¿Qué les parece? Pero antes de Jonás Vamos a Lucas 24 Antes de Jonás Vamos a Lucas 24 Versículo 25 Lucas capítulo 24 Versículo 25 Entonces Hablando de Jesús Jesús les dijo Insensatos y tardos de corazón Para creer Todo lo que los profetas han Se estaba dirigiendo Un grupo de personas Y le dijo Tardos de corazón ¿Por qué? ¿Por qué tardos de corazón? Porque no creen Todo lo que los profetas han dicho Fíjense lo que dijo Jesús Ustedes no creen Todo lo que los profetas han dicho Dijo Jesús A un grupo de personas La pregunta es ¿Qué es lo que los profetas dijeron De Jesús hermano? Nunca se ha preguntado usted ¿Qué es lo que los profetas dijeron? 26 Fíjense lo que los profetas dijeron De Jesús Él mismo lo explica aquí No era necesario No era necesario que el Cristo Que el Cristo que Padeciera estas cosas Y que entraran ¿Dónde? En su gloria Está hablando de dos cosas Primero padecer Y luego entrar en su gloria Padecer Sufrir Y luego resucitar Eso es lo que quiere decir Jesús No era necesario No era necesario que el Cristo Que el Cristo que Padeciera ¿De qué está hablando? De padecimientos ¿Sí o no? Está hablando de padecimientos Está hablando de sufrimientos Está hablando de dolores No era necesario que el Cristo Padeciera esta cosa Y que entrar en su gloria Y comenzando ¿Desde dónde? Desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que De Él Decían Es decir Jesús le dijo Mira Moisés habló de mí Pero también los profetas Hablaron de mí O sea ¿Qué hablaron de Jesús? Todo lo que Él iba a padecer Dice el versículo 26 Que padeciera estas cosas La pregunta es ¿Qué? ¿Qué cosas Estás hablando Jesús? ¿Qué cosas Ibas a padecer Jesús? Versículo 44 Lucas 24 44 Y le dijo Estas son las palabras Que os hablé Aún estando Con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que Está escrito De mí ¿En dónde? Aquí ya no nos dice En Moisés Sino en la ley De Moisés ¿En dónde más? En los profetas ¿Y dónde más? En los salmos Estamos de acuerdo Que Jesús mismo dijo Que era necesario Era indispensable Que se cumpliera Todo lo que Está escrito De Él Es decir De Jesús Estaba escrito ¿A dónde hermano? En la ley De Moisés ¿En dónde más? Profetas ¿Y dónde más? En esos tres lugares Está escrito De Jesús ¿Pero qué eran Las cosas Que estaban Escritas de Jesús En esos lugares Hermano? Si Jesús dijo Que era necesario Que se diera Cumplimiento a ello Todo lo que se había Escrito de Él En esos lugares 45 Entonces Les abrió El entendimiento Para que comprendiesen ¿Qué? Las escrituras Y les dijo Así es escrito Y así fue necesario Otra vez nuevamente Fue necesario ¿Qué fue necesario? ¿Qué el Cristo Padeciese ¿Qué? Y resucitara ¿De dónde hermano? De los muertos No dice físicos Tampoco Al tercer día Pero era necesario ¿Qué? Que padeciera Nuevamente Lo está captando ¿Qué está ¿Qué cree usted Que es padecimiento? Estás comiendo Una carnita asada Con un refresco Bien heladito Una coca Eso es padecer Hermano Que es un padecimiento Es un sufrimiento ¿Estamos de acuerdo? La enfermedad Cuando alguien Está con un dolor O un cáncer Eso es un padecimiento Hermano Es un sufrimiento Pero también Sabía usted Que los muertos Que van A los abismos También sufren ¿Si sabe usted? ¿O no sabía eso? Que los muertos Que van a los abismos Sufren Digo entonces ¿Para qué le predicamos A Cristo a la gente? Si la gente Se va al infierno Al Hades Seol O a los abismos Y se va a ir A dar la vuelta En plan de vacaciones ¿Para qué predicamos A Cristo? ¿No se le cerraron? Entonces no predicamos A Cristo Y nos vamos todos ¿Qué les parece Si hay playa Y hay todo? Imagínense Una playa Con dos palmeras Una hamaca Ahí Con un coco Heladito Y este ¿Qué más? Y luego un plato De mariscos Así Camarrones Cocidos Con aguachile Y toda la cosa En helades Eso si El sol Muy caliente Hermano Porque está caliente Ya A ver Si no van a sufrir ¿Para qué predicamos A Cristo? Si predicamos A Cristo Para que salgan De ese lugar De sufrimiento ¿O no? Para eso Predicamos A Cristo Para que salgan De donde están Los muertos Pero Romano 10 Versículos 6 y 7 Dice que Jesús Fue levantado De los abismos No digas Quien descenderá A los abismos Esto es para traer Abajo a Cristo En los muertos Que están en ese lugar Eso es para traer Entre los muertos A Cristo Dijo O sea decir Cristo Fue ese lugar Y estuvo entre los muertos La pregunta es Estuvo entre los muertos Nuevamente Preeducándoles el evangelio O estuvo entre los muertos Que padecieron O padecen Allá en ese lugar De sufrimiento Llamado los abismos ¿Dónde cree que Jesús Padeció? Porque Jesús Fue ese lugar Como ser humano Acuérdese Él llevó el pecado De usted Para que usted No sufra en ese lugar Y no vaya a ese lugar Si él fue a ese lugar No fue a predicar No fue a dar la vuelta Tuvo que sufrir Como un muerto espiritual Tuvo que padecer Lucas 24, 44 Y él les dijo Estas son las palabras Que os hablé O estando un con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí ¿En dónde? En la ley de Moisés En los profetas ¿Y dónde más? En los salmos Era necesario Que se cumpliera eso Por último Les había otro texto bíblico ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Le dije antes de Lucas Entonces vamos a Jonás Muy bien Vamos a concluir con Jonás Por ahí es uno De los últimos profetas Joel, Amos, Abdias, Jonás Por ahí Ok Jonás capítulo 2 Dijo que como estuvo Jonás En el vientre de un pez Así estará el hijo del hombre ¿Dónde? En el corazón de la tierra Entonces oró Jonás a Jehová Su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Inmonqué en mi angustia A Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé Y mi voz oíste ¿Qué dijo Jonás? Desde el seno del Seol ¿Qué dijo? Clamé Porque tuvo que clamar a Dios Hermano Que no estaba predicando A los que estaban allá Te clamo Dios mío Que sean salvos Los que están aquí En el Seol No Si clamó Jesús Era porque estaba Padeciendo ¿Me entienden? Ahora hermano Pero ese es Jonás El que está hablando Pero que no leímos Que Jesús dijo Que había una señal De profeta Jonás Que como estuvo Jonás En el vientre del pez Así estará también Él en el corazón De la tierra Que no leímos eso ahorita Bueno sí Entonces Jesús se refería Que Jonás había hablado Del padecimiento De él A través del profeta Jonás Había una señal ¿Si o no? A través del profeta Jonás Dijo Jesús Que había una señal Vamos al profeta Jonás Y dice Desde el seno del Seol Clamé Y me oíste Es una poesía de Jonás Estando en el vientre del pez Hermano No Es algo Que habló El Espíritu Santo A través del profeta Jonás Para dar a entender Que alguien estuvo En el Seol Clamando Y ese no era Jonás En el Seol O era tan grande El estómago de la ballena Que los gases Y los Jugos intestinales ¿Cómo le llaman esos? Jugos gástricos Lo estaban dañando ahí No No se refería a eso tampoco Desde el seno del Seol Clamé Y mi voz oíste Me echaste a donde A lo profundo A donde En medio de A donde me echaste En lo profundo En medio de los mares Dice Jonás Me rodeó la corriente Todas sus ondas Y sus olas Pasaron sobre mí Entonces dije Desechados Hoy delante Mas aún veré Tu santo templo Las aguas Me rodaron Hasta donde Le rodearon Las almas Perdón Hasta donde Hasta el alma La tierra Echó su cerrojo Sobre mí Para siempre Mas tú sacaste Mi vida De la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma Desfallecía Fíjense que era lo que Desfallecía De este hombre Llamado Jonás El alma La pregunta La pregunta es Si descendió Descendió Al seno Del seol Y ahí Clamó La pregunta Es era Jonás Hablando hermano O era una señal Que representaba Lo que Jesús Iba a suceder Con Jesús Esa es la pregunta Donde Dijo Jonás O el espíritu De Dios A través del profeta Jonás Dijo Me echaste En lo profundo En medio de los mares Que lo mismo Que en Efesios 4 Nos ratifica El apóstol Pablo A donde Descendió Jesús A las partes más Lo mismo Que nos dijo El apóstol Pablo En Romanos 10 Donde descendió Jesús A los abismos Y donde Y que había en los abismos O como Fue ese lugar De los abismos O como fue resucitado O sacado de los abismos Como un muerto Dijo En Romanos Capítulo 10 Versículos 6 y 7 Dijo El apóstol Pablo Donde dijo En Mateo 12 40 Que Jesús iba a estar En el corazón De la tierra Versículo 5 Jonás 2 5 Las aguas Me rodearon Hasta el alma Y me rodeó ¿Qué? ¿Lo puede leer ahí? ¿Qué dice Que le rodeó? Ahora si Nuevamente Nos menciona ¿Dónde? El abismo ¿Dónde dijo Pablo Que había estado Jesús? En el abismo Tiene toda relación En el abismo Me rodeó El abismo Lo dice El alga Se enredó En mi cabeza Realmente Sería el alga Si se fija Un profeta Hablaba cosas Y algunas cosas Si eran proféticas Y otras cosas Era algo diferente Para que me entienda No todo lo que se escribió Es profético En la Biblia Pero parte De lo que hablaban Los profetas Era apuntando Al Mesías Versículo 6 Descendía Los cimientos ¿De dónde? De los montes ¿Qué son los cimientos? La parte de abajo ¿Sí o no? La tierra Echó sus cerrojos Sobre mí Para siempre Versículo 7 Cuando mi alma Desfallecía En mí Me acordé De Jehová Mi oración Llegó hasta ti En tu santo Templo Los que siguen Vanidad Etcétera Bueno el caso Es que Jonás Nos está hablando Que descendió Desde el seno Del seol Clamé Y me oíste La pregunta Es que uno Que clama En el seno Del seol ¿Por qué clama? Porque está muy a gusto En ese lugar Por último Terminamos Con Deuteronomio Capítulo 30 Cuando Jesús dice Me angustia Ese bautismo Me angustia Bautismo Significaba Que él Sabía que iba a ser Sumergido A un lugar Sabía que iba a ser Sumergido A un lugar Deuteronomio Capítulo 30 Que es el mismo Versículo Bíblico Que viene En Romanos 10 Versículo 11 Del 11 Al 13 Fíjense bien Lo que dice Deuteronomio 30 Del 11 Al 13 Porque este Mandamiento Que yo te ordeno Hoy No es demasiado Difícil para ti Ni está lejos Dijo El autor Deuteronomio 12 No está en el cielo Para que digas Quien subiera por nosotros Al cielo Y nos lo traerá Y nos lo hará oír Para que lo cumplamos Ni está al otro lado Ni está al otro lado Del mar Para que digas Quien pasará Por nosotros Que El mar Para que nos lo traiga Y nos lo haga oír A fin de que Lo cumplamos Fíjense que dice Este Es una profecía En pocas palabras Es algo que estaba Anunciándose En Romanos 10 Ni está al otro lado Del mar Para que digas Quien pasará Por nosotros Que Quien pasará Por nosotros El mar Que significa Que Jesús Pasó por nosotros O que Jesús Pasó El mar Por nosotros Que significa Que el descendió Al abismo En sustitución De Si nosotros Éramos muertos Espirituales Y el pasó El mar Por nosotros No crean Que pasó Del océano Pacífico Al océano Al Golfo de México Para que me entienda No crean Que fue allá A los cabos Y dice Bueno Ahorita me cruzo Del arco Para allá Y ya crucé Los dos océanos No Creo que Este va Allá Los cabos Está en el océano Pacífico Y luego se va Al Golfo de México Creo No recuerdo Como se llama El otro Y nada más Se va caminando En 10 minutos Cruza de un mar A otro No se refería Que Jesús cruzó El mar así Significa que Lo cruzó Descendiendo Pero dice Que lo cruzó ¿Por quién? Por nosotros ¿Qué significa Por? En sustitución De nosotros Él cruzó El mar Si nosotros Éramos muertos Espirituales Y teníamos que cruzar Y descender Cruzar el mar Y descender A los abismos Ahora ya no vamos A cruzar el mar Y descender A los abismos ¿Por qué? Porque Jesús Ya descendió A los abismos Pero Por último Concluo con Hechos capítulo 2 Y eso de concluyo Incluye una hora Más Así que cuando diga Yo estoy Hermanos Ya voy a concluir Nos queda una hora Hechos capítulo 2 Fíjese bien Versículo 14 Entonces Pedro Aquí viene A ver Pedro Dinos que estabas Predicando Versículo 22 Hechos 2 22 Varones israelitas Oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios ¿De quién está hablando? De Jesús Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios hizo Entre vosotros Por medio de Él Como vosotros mismos Saben A este Es decir A Jesús Entregado por el Determinado consejo Y anticipado Conocimiento de Dios Prendiste y mataste Por manos ¿De qué? De hijos ¿Qué pasó? Cuando lo prendieron Y lo mataron Crucificándole ¿De qué está hablando ahí? De la muerte física De Jesús Ahí está hablando El apóstol Pedro De que Jesús Murió físicamente Crucificado en una cruz Fue Uno de los mensajes Que dio el apóstol Pedro Para que se convirtieran Tres mil personas Ahora El problema es Hay que ver ¿Qué otro mensaje dio Pedro? ¿No les gustaría saber ¿Qué otro mensaje dio? Vean el otro mensaje Del apóstol Apóstol Pedro En Hechos capítulo 2 Versículo 24 Hablando de Jesús Continúa el apóstol Pedro Predicándoles El cual Dios Levantó Suelto los dolores De la muerte Por cuando era imposible Que fuese retenido por ella Dolores de la muerte ¿Qué significa que Jesús Estaba con dolores Cuando estaba muerto? La pregunta es Cuando va usted A un funeral Y lo agarra a golpes Al que está en la caja Y le duele Si llega y le pega Con un bata Ahí a la caja Y abre la caja Y al muerto Lo agarra a golpes ¿Usted cree que le duele? Entonces ¿Por qué dice el apóstol Pedro? El cual Dios Levantó ¿Cuándo fue levantado Jesús? Cuando fueron sueltos Los dolores ¿De qué? Quiere decir Que en esa muerte Jesús tuvo ¿Qué? Dolores ¿Estamos de acuerdo? Suelto los dolores De la muerte ¿Cuándo resucitó Jesús Al tercer día? Quiere decir Que en esos tres días De muerte Jesús tuvo dolores ¿Me entiende? ¿Por cuánto era imposible Que fuese retenido ¿Por quién? Por la muerte 25 Porque David dice de él Veía al Señor Delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido 26 Por lo cual Mi corazón se alegró Y se gozó mi lengua Y aún mi carne Mi carne descansará En esperanza Porque no dejarás Mi alma ¿Dónde? Versículo 25 Porque David dice ¿De quién? David dice de Jesús David dice de quién ¿De qué estaba hablando David y Jesús? De los dolores De los padecimientos De lo que Jesús dijo En Lucas 24 Era necesario Que se cumpliese Lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos ¿Qué estaba escrito en ello? Que el Cristo Padeciera estas cosas ¿Sí o no? ¿Se acuerda que leímos eso? Lucas 24 24 44 Que era necesario Que el Cristo Padecías estas cosas ¿Qué cosas iba a padecer De Cristo? Lo que está escrito De él ¿Dónde? Ley de Moisés Profetas y salmos ¿Qué salmo? ¿En qué salmo Habló David? ¿En qué salmo Habló David de Jesús? En el salmo Verifíquelo 16 En el salmo 16 Versículo 8 Al 11 Porque no dejarás Mi alma ¿Dónde? En el Hades Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Eso habló ¿Quién? David De Jesús ¿Estamos de acuerdo? 29 Varones hermanos Se os puede decir Libremente Del patriarca David Que murió Y fue sepultado De su sepultura Está con nosotros Hasta el día de hoy Pero siendo profeta ¿Qué era David? ¿Estamos de acuerdo Que David era profeta? Y que David Escribió salmos ¿Sí o no? En el salmo 16 Usted va a encontrar Eso Porque no dejarás Mi alma ¿Dónde? En el Hades Ni permitirás Que tu santo Vea Corrupción Jesús Al tercer día Fue resucitado De ese lugar David Hablaba de Jesús Usted puede verificar Muchos salmos Mesiánicos Donde David Decía de Jesús Porque David Era profeta ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús mismo Dijo Lucas 24 Que era necesario Que se cumpliese Lo que se ha escrito De él ¿Dónde? En los salmos Pero también En la ley De Moisés No Si usted Verifica Levítico 16 Va a encontrar Que había dos Corderos Uno lo sacrificaban Físicamente Y otro lo enviaban Al desierto ¿Qué significa Enviar al desierto? Cuando Jesús Fue enviado al desierto Hermano Allá en el Gólgota En el desierto Si usted verifica Éxodo capítulo 12 La Santa Cena Usted va a encontrar Que el cordero Lo quemaban Cuando Jesús Fue quemado Hermano ¿En qué lugar? ¿Simbolizaba ese cordero Jesús? ¿O no simbolizaba? ¿Usted qué cree? Yo creo que Sí simbolizaba un cordero Si el cordero Era físicamente Degollado Rociaba su sangre ¿Por qué ese cordero Tenía que ser quemado? ¿Y por qué Jesús Sí simbolismo Que hablan Del sufrimiento De Jesús Y no nada más De su muerte física Sino entender Que él como ser humano Vino a la tierra Y llevó la naturaleza Pecado de todos nosotros Él descendió A los abismos A ese lugar De sufrimiento En el corazón De la tierra Y crea lo que Si él fue como muerto No fue a predicar Él no fue de vacaciones Él fue a un lugar A pagar el precio En sustitución De la humanidad Pero aún así El que no cree en esto No pierde su salvación Tampoco Usted sigue creyendo en Jesús Si usted no decide Creer en esto No importa Yo también lo voy a respetar ¿Me entiende? Yo sí lo creo Porque está escrito Si Jesús dijo Que era necesario Que él padeciera Y que en la En la ley de Moisés Está escrito de él Yo lo creo Si Jesús dijo Que descendió A las partes más bajas A través del apóstol Pablo A los abismos Yo lo creo Si ahí está escrito Que fue el primogénito Entre los muertos Yo lo creo Si ahí está escrito Que hubo algo más Que Jesús hizo por mí Eso representa Que yo le amo más Y si usted le ama A pesar de que no cree en esto No hay problema A lo mejor yo no dudo De que usted lo ame menos Pues sí me entiende Pero Si es necesario Que usted entienda Que cuando usted se bautiza En agua Fíjese El bautismo en agua Muchos creen que es En tres fórmulas O dos fórmulas Uno se bautizan En el nombre de Jesús Porque mencionan Yo te bautizo En el nombre de Jesús Otros Enseñan que se bautizan En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Porque así dijo Jesús Pero realmente lo que te salva Con esto concluye Y esto concluye Ahora sí Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Les prometo que es el último Y todavía vamos a una enseñanza De unos 15 minutos 20 antes de Que se quiera bautizar Fíjese Romanos capítulo 6 Este es el bautismo Que realmente Habló Jesús Y que cuando usted Se bautiza en agua Esto representa Romanos capítulo 6 Del versículo 1 Al versículo 4 Por ahí Dice Que pues diremos Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Dice Pablo Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? O no saben Que todos los que hemos sido Bautizados en Cristo Jesús Fíjese No dicen el nombre de Jesús Si no hemos sido Bautizados en qué? En Cristo Jesús Hemos sido bautizados en qué? Los que son bautizados en Cristo Jesús Son bautizados en qué? No dicen el agua, ¿verdad? Son bautizados en qué? En su muerte ¿Qué significa su muerte? Que él como un muerto espiritual Descendió a los abismos Descendió a las partes más bajas De la tierra Eso significa que usted Es bautizado en qué? Que usted entienda Que él fue sumergido En lugar de usted Para que me entienda Usted va a ser sumergido Nada más en una pila de agua Pero él no fue sumergido En una pila de agua Él fue sumergido En los abismos O no sabéis Que todo lo que hemos sido Bautizados en Cristo Hemos sido bautizados En su muerte En su muerte Porque somos sepultados Juntamente con él No tenga que bautizarse Lo sumergimos Lo sumergimos ¿Qué significa ser sumergido? Que Jesús también descendió Que Jesús también descendió ¿Ok? Lo levantamos ¿Qué significa? Que Jesús resucitó ¿Resucitó de dónde? De los muertos Que estaban en los abismos Donde fue sumergido Jesús Donde fue bautizado Jesús ¿Por qué cree que Lucas 12.50 Dice que le angustiaba Ese bautismo? ¿Acaso nada más Era por bautizarse en agua? No Le angustiaba ese bautismo Concluyo con Lucas 12.50 Ese hermano concluye Con toda la Biblia Lucas 12.50 Desde el versículo 49 Vamos a leer Fuego vine a echar a la tierra Y que quiero si ya está encendido Y luego dice De un bautismo Tengo que ser bautizado O de una sumersión Debo de ser sumergido Es lo que estaba diciendo De un bautismo Debo de ser bautizado Y como me angustio Hasta que se cumpla Ese bautismo ya se cumplió Por lo cual Cuando usted se bautiza en agua Solamente simboliza Lo que Jesús hizo por usted ¿Verdad que es mejor Representar Lo que Jesús hizo por nosotros A ir a ese lugar ¿Verdad que es mejor? Por eso le invitamos Para que se bautice en agua Porque cuando usted Estaba chiquito Y lo llevaron por ahí A la pileta De una iglesia Le echaron agua Por encima nada más O a otro Lo pusieron en una pilita Pero nunca le explicaron Ni a sus padres Ni a nadie Que simbolizaba El bautizarse en agua El bautismo en agua No salva Jamás va a salvar Lo que realmente salva Es que usted cree en Jesús Y en su sacrificio Si no cree en el completo Por lo menos a la mitad Que murió en la cruz Usted es salvo Lo explico Sin ser muy estrictos Pero Lo que realmente lo salva Es el creer En lo que Jesús hizo En creer en el Señor No lo va a salvar Por bautizarlo en agua Pero si usted se bautiza en agua Representa Lo que el hizo por usted Usted está simbolizando Públicamente Ante la humanidad En general Que Jesús Fue ese lugar De sufrimiento Por En sustitución De nosotros Vamos a ponernos a pie Para darle gracias a Dios